Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagar. Cicerone es una presentación de Macromercado. Cicerone es una presentación de Macromercado. Cicerone es una presentación de Macromercado. Cambios de temperatura realmente complicados. Y para los que somos medio alérgicos de eso, justamente lo padecemos feo. Pero bueno, comenzamos el programa con un programón. Y desde aquí, desde Tierras Uruguayas, para disfrutar lo que fue la última edición de la noche de La Nostalgia. Y se nota el ambiente de nostalgia aquí en el Resort Arapel Termal. Por supuesto, yo cumpliendo con la consigna, como tiene que ser ya pronto para vivir esta fiesta. Así que miren lo que es esto. Miren cómo está ambientado. La entrada con globos espectaculares. Y nuestra maravillosa recepcionista. ¿Cómo estás? ¿Y todos felices? Todos contentos. Ah, bueno. ¿Y todo pronto? Todo pronto para disfrutar. Ahí vamos. Miren lo que es esto. No se puede creer. Miren qué lindo que está ambientado. Y hoy es década del 60, 70, 80. Y se refleja también en el ambiente gastronómico que tenemos previsto para compartir. Ambientadísimo, como ustedes pueden ver. Y ya ingresando todos nuestros pasajeros. 150 pasajeros, amigos. La verdad que vinimos un montón en este caso. ¿Cómo la estás pasando? Yo bien. ¿Encontraste amigos? Sí, bastantes. Ah, ¿y vas a salir a caballar? Sí, mañana a las 10. ¿Y te gustó cómo está ambientado? O sea, sí. ¿Está lindo? Sí, sí. ¿Está divertido? Sí. ¿Estás con los abuelos? Sí. Muy bien. Así que los abuelos. Un saludito para todos. Seguimos. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Y seguimos ya con Ambiente de Nostalgia. Ah, miren a quién encontré por acá. Por acá, por acá. Andreina. Esta señora que ustedes ven acá. Esta señora es la responsable de que todos estén divertidos en esta casa. ¿Cómo estás, Andreina? Bien, bien. Por suerte disfrutando del comienzo de la noche porque esto recién comienza. Tenemos una fiesta increíble preparada. Así que están todos invitados para disfrutar esta noche espectacular. Con show, coreos, cotillón, barra de trago. Y bueno, seguimos la fiesta, seguimos la nostalgia. Bueno, y nosotros nos vamos a quedar un montón de días, te voy a decir, Andreina, porque en realidad tenemos previsto quedarnos hasta el domingo. Así que van a ser cinco días increíbles. Nos vas a tener que aguantar a todos nosotros y al staff de Cicerone. Tenemos actividades durante todo el día, preparadísimos para disfrutar. Aparte el clima nos está acompañando, así que vamos a divertirnos mucho en la pileta y en las noches, por supuesto, que vamos a tirar la casa por la ventana. Y bueno, amigos, yo en principio lo que voy a tirar es todo esto que gastronómicamente está espectacular así, hacia mi abdomen, que sigue creciendo, pero soy muy feliz estando acá. Por supuesto que sí. ¿Nos vamos? Chau, chau, chau. A disfrutar la noche de la nostalgia. ¡Gracias! 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 No van en agua, no van en agua 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 So good, so good, I got it here So good, so good So good, so good